...conectados, y ahora sí, vamos. Tenemos resultados, tenemos ganador. Tercer lugar. 32, Jean-Pierre Castro con Belén Palomino. Cuatro, Isaac Esquivel con Tenino González y los ganadores son... Primer puesto, Alex Donet y Maricielo Farcán. Alex Donet estaba luchando desde el año pasado, quedó con Maricielo el segundo puesto. Y este año han logrado el título de la categoría juvenil. Alex Donet y Maricielo Farcán son los ganadores de la categoría juvenil del 2015. Estamos recordando cómo fue su presentación. Coqui, ¿qué nos puede decir al respecto sobre la marinera que nos trajo... ...Luis Donet con Maricielo Farcán? Realmente, este año he tenido la oportunidad de verlo, Alex, a Maricielo. Maricielo, que son una gran, gran bailarina, Maricielo. Yo lo dije, realmente Maricielo es enorme lo que hace como mujer, como bailarina. Lo que ella representa realmente es fenomenal. Realmente, es una de las mejores bailarinas que he visto. Y Alex es un gran, gran chalán. Realmente se lo merece, se lo merece. Han trabajado duro. Él es de Lima, ella es de Chiclayo. Los ensayos han sido así, han venido, se juntaban en Lima para ensayar. Después él viajaba a Chiclayo. Realmente ha sido maravilloso el trabajo que han hecho, chicos. Y se lo merece, se lo merece. Bueno, es verdad. Todo el esfuerzo, todo el sacrificio de las parejas que tienen que viajar, que se tienen que encontrar, que tienen que hacer una agenda especial. Y finalmente vemos el caso de Luis Donet y Maricielo Farfán, campeones de la categoría juveniles 2015. Todo el Chimú celebrando. Y seguimos aquí transmitiendo en vivo y en directo para ustedes desde muy temprano. A las 10 de la mañana empezó el día de hoy cargado de emoción, de expectativa, de nervios en los hoteles. A partir de las 6 de la mañana las parejas estaban ensayando. Y ahora estamos aquí disfrutando de todos los campeones.